¿Pero ha entrado una jugada o es el random? Puede ser ¿Ha jugado vía, men? Ah, vale, vamos que entre Ya, vale Pero Pilum... Heavy Pila, Heavy Pila, no, de sempre Vale, formamos a la montaña, vamos pa' arriba Vamos arriba Tú, deja, fotrán bataladas pesadas Es un pesado Al lado de la línea del oso panda este, oso polar o jabalí La legión de Gima De lejos pareció un oso panda, tío Voy a hacer canda y digo, nada, vale, vale Tiene colmigo Murcianico Eh, voy, voy, voy Perdón por llegar tarde Nada, tranquilo, pasa nada Dato pagado Dato, dato pagado Eh, Gasset, te has posado todas a un anillo para echar al final Que no me pillan ni bandera ni re Ok ¿Dónde es Teo? ¿Dónde es Teo? Aquí ¿Dónde es Teo? ¿Quién porta malamente la de esto, tío? Alex, tío, ¿por qué portas malamente la bandera? ¿No digo una escorpea? No, no Portas una especie de... De dibujos de... Sí, sí, de... Cabernícola, tío Portas un dibujo de cabernícola A ver, como hace paleolos Sí, esta vez Va, cuando vulguis a Serra Venga, va, surtit Venga, tots amb el señor Oca Oca, Oca Ocum, tío, ¿no habrías que ser Ocum? Sí Después he puesto la traducción Eh... ¿Me tengo que poner algún... Mira, dos José Ricumielos aquí Vale, línea a mi derecha Un jabalí, tío A la derecha, a la derecha Mira, aquí están los que están en el TS Ey, ¿qué tal? Te lo paso yo Rancán Ah Puto gay, pero... Vale, a ver, como lo vemos esto Falta un catarejo aquí, ¿no? Sí Ya ves, ya ves Totalmente Bueno, habrá que avanzar Mira, ahora avanza la línea cheta Perfecto Vista a la izquierda Y va, salí vos Recrutaré a Ismael, tío ¡Alora Ismael, tío! ¡Alora Ismael, tío! ¡Alora Ismael, tío! ¡Alora Ismael, tío! ¡Vamos con la legión decimada! A la legión... No, a la legión... No, a la legión... A los micalets ¿Entiendes la veu de la zona? ¡Tía! ¿Qué ves? Uf, vaya olla, ¿no? Sí, 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 porque hay un personaje que es una mujer Llavors, parlen como una mujer ¿Están en la batalla? ¿Están en la línea? En la línea de la de encima hay una mujer ¡Alora Ismael, tío! A la izquierda Vale, aguantar aquí un momento Els 2-0s aquests fan por... Ens estan encercant des de l'esquerra Vale, perfecta Estan anant els alemans cap allà i... La de encima Vale, ja tenen dos recursos a cobrir... A cobrir flanc, vale Escuts ben amunt que escudran al cap, tio Sí, sí, subir un poco l'escudo Escuts ben amunt que escudran al cap Vale, estamos aquí defendiendo un poco la posición Y a los arqueros que disparen tranquilos Com de humana, com de humana Creo que les iban a cargar Y han llevado tarde ¿Los habéis en un brin de cerroyonga? Sí, sí, que sigan Que sigan, que sigan Abre de los uno de los arqueros Para que puedan disparar un poco Lo que vamos a hacer es ir encerclándolos a ellos Ahora hacia la derecha Eh... Venid conmigo a mi izquierda Venga, a la izquierda de cerroyonga Y vamos avanzando A la izquierda de cerroyonga, señores Con escudo... El escudo mirando al enemigo ¿Que queréis morir? Tened en cuenta a vuestra... Vuestros compañeros Va bien juntos Los romanos reside la fuerza en jugar juntos Si no... Vale, avanzamos en línea detrás mío Rápido, rápido Venga, 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 venga Una línea, venga, una línea Reformad Pilum se llama Mi foto, mi foto Vale, línea Línea a mi derecha e izquierda Rápido Tranqui delante los honderos Pilums Pilums a estos Una pilum solo Una... Alto, alto, alto Alto Dispara alto, alto, alto Alto, alto, alto Quietos, atrás Ir tirando pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Que no tengan ángulo Te tiro Vale, reformar 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 la línea Venga, reformar, chicos Reformarla Vale Venid, venid Pa' atrás, pa' atrás Porte cerrada ¿Estamos solos aquí o qué? Sí, esteus solos Fuera, fuera Vámonos Vámonos Surteu de aquí y murirás Serra están todos a la esquerra, eh? Vale, vámonos, pa' atrás Ah, ha están ranutada La ruta Te cargamos contra estos Cargamos, cargamos Vena rafor subcerra Que locura Que vas, tío Joder, joder Retiran Ylleh... Va pues pa' atrás, pa' atrás Per atrás, para atrás Para atrás, señores Que locura, tío Que ha pasado aquí, tío Has quedat al mig al valle Pero si, y los mis aliados, o sea, las nuestras aliadas. Correo, correo, porque mira, seguís veniendo otro, eh. Que juguemos sol, nosotros, o qué? No nos giremos. Claro, claro. Venga, silenci, silenci. Pero ¿por qué veneu al coronel, tío? No veneu al puto coronel. Corre, corre. Sí, pero ¿qué? Retireu con el coronel, tío. Retireu con el coronel, que para vos el vuestro coronel. Ah, da igual, tangy. Gracias, perdonec, tangy. Sí, sí, buena, perdonec. Va, que no cura, tío. El S.V.A.G.C.T.O.S.O.S.O.S.T.O.S. El S.V.A.G.C.T.O.S.T.O.S.T.O.S.T.O.S. Y mira dónde se salen, tío. No nos debíen mucho detrás, este. Han salen menú, tío. Han salen menú de segunda mano, tío. Madre mía, tío. Qué gentuza, tío. En la edición de la legión se la han comido un palo ya. Ya, ya. En cuanto te acercas a ellos ya me han perdido, tío. Han dado la vuelta al mapa para venir por detrás, ¿sabes? ¿Es la tropa? O la... La primera. La primera. La primera, mira. Tira la voz. Los mediados populares. Cuenta peña. Ya, ya. Ah, sí. Era una especie de caballería, pero sin caballos, y han venido tres horas tarde a la guerra. Pero tío, que estoy malo, dicen. No queda nadie de la pretoria aún vivo, ¿no? No creo. El Alex, el Alex. Siempre ha quedadoísimo, tío. Son todos bárbaros en el otro equipo. O sea, todo egipcio. Estás llamando bárbaros a los egipcios? Estos racimos. No. A los bárbaros se les llaman bárbaros porque los romanos creían... Pero se llamaban así por su forma de hablar. Porque eran casta. Y a los beberés se les llama así porque... Hablaban... A mí no te mientas, los romanos eran casta. Joder, si eran casta. Ya ves. Y xenófobos. Eran casta. Eran casta. Bueno, pero no los romanos en sí, era... La élite romana. Venga, tío, venga, tío. Tener privilegios... Fuera de lo normal. Podéis insultarlos, pero a mí me gustaría tener esclavos, tío. Joder, a mí no. Yo tengo un esclavo que se llama Boris, tío. A mí me gustaría tener esclavos sexuales. Ha tomado un estatus de poder. Yo tengo un esclavo que se llama Boris, tío. Utilizando su posición. Bueno, pues aquí en Miqueletxa hay mucho de eso. Vale, hasta nos han reventado la gente que me han querido. Aquí en Miqueletx ya casta. De fort, tío. Ya casta. Ya casta. Ya casta. Ya casta. Ya casta. Hasta dónde es? Miqueletxa y casta y caspa. Hay de todo, ¿eh? LOL. Como te digo, Franco era uno de los de Podemos de esa época. Porque él creía en un exército que se sentía por rank y no por familia. Se sentía por experiencia y acciones propias y no por familia, como era el caso de la época. Pero no es lo mismo una base de un exército. Es bastante bestial. La comparación es un poco... Pero la comparación quizá es más... Porque no quiero crear un exército que yo sentía por aquí. Mira, por ejemplo, te explico... Napoleón era el UPyDE de la época. Mira, te explico... Eh? Te explico... Te explico... Te explico... Vamos a la montaña una otra vez. La round, va a la surra. Te explico un ejemplo perfecto, tío. El mío germán creó los Miqueletx con el Jimcat. Y ahora yo soy capitán, tío. Pues tú ets casta. Que puto ejemplo es de eso. Castísimo, tío. Hay una palabra para eso y es depotismo. No se lo viene. Ahora sí que estaba... Hay que ser con un buen chaval de boca, tío. Ahora sí. Estoy harto de aguantar, tío. Y que encima nos rodeen y nos pichen. Pero es que teniu una puta obsessión. Anar primers i anar a morir, tío. No, no. Pero si estábamos allá con todo. Si es que de repente las líneas se han mirado... A la primera ronda... Se han vaporizado, tío. Tienemos una forma tapuda. Se ha roto todo. Y es que estaban cargando encima las líneas. Y sabe cómo ha ganado y se ha ido. Han dado todos la vuelta al mapa y han dicho... Tengo una idea. Vamos a dejar vendidosos. Voy a perder media hora de la partida. Y luego perezco por ahí. Ya verás, querido. Va, salimos. Bueno, es aquí en play de la... De la 32, ¿sabes? Cuidado con los randoms. Puta merda. Esperanza. Y entra. Vamos a seguir la línea cheta. Y al menos... Trabajaremos con ellos. Si no. Tú seguí al serra que esa. Me ha caído. Hay que seguir el serra igual. Es divertente ahora que corra por ahí. Vale, ahora. Te fug, tío. What the fug? No, no, no. No, no, no. No, no. Ya, es pretorianos ahí. Venga, va. Para la primera round, vamos a hacer el Heavy. Buah. All Heavy cap, lol. Lo pienso pasar muy bien. Toda está guapo. No tengo más Cuts. Algunos creo. Lo pienso pasar muy bien, porque los pienso a todos. Claro, claro. Somos Catofractos. Fractísimas. Hostia, ya Catofractos. Pero Torianza a caball. No hay caballerial, se ven. ¿Algún sí? Algún sí. Se acaba de marcar un Taisy. No, me había ido a... Uf, cuidado, eh. Vale, línea adelante. Línea adelante. Línea adelante. Línea adelante. Línea adelante. Línea adelante. Cuidado, que están llegando Pilum. No quiero que os mare una Pilum. Vamos a avanzar en formación. En formación... Vale, apretan el Shift. Hasta el principio de la bajada de la montaña. Aprieten el Shift y avanzando. Avanzar, 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 avanzar. Juntos, juntos, juntos. ¿Qué? ¿El Shift qué? Compañeros. Vale, en vista derecha salimos, salimos. Rápido, rápido. Vamos a hacer nuestra línea. Apretad otra vez el Shift. Apretad otra vez el Shift y corred. Vamos, vamos, vamos. Eh... Bonderos. Serrayonga. Sí, sí, sí. Vale, rápido, línea. Escudos, arriba, cuidado. Venga, escudos. Y avanzamos en línea. Y avanzamos. Venga, venga, venga. Shift, con el Shift, señores. Ya sabéis. Ahora sí nos quedamos atrás de campers. Tenemos que aprovechar esta ocasión para hacernos... Va, avanzar ahora, avanzar, avanzar. Encarga, 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 encarga. Encarga, 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 encarga. Encarga, encarga, encarga. Rápido, rápido, rápido. Señores, el escudo. Abajo. Encarga, encarga. No tiréis pilums aún. No tiréis pilums si nos lo dicen. Exacto, no tiréis... Ahora sí, ahora sí. Tirad un par de pilums a estos. No, no, no. Que son dos. No, no, no. Alto, alto, alto. Vale, ya está. Vamos a formar otra vez aquí arriba. Venga. La montaña. Vamos a pillar posición. Detrás mío si podéis. Detrás mío. Venga, 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 venga todos. No me quiero quedar solo. A ver dónde estamos. Vale. Están aquí a la izquierda, ¿sí? Sí, sí, sí. A la izquierda, ¿no? Están follando. Sí, sí, sí. Están follando. Sí, sí, sí. Buah, buah, pero si tiras recta tendrías ventaja de alzada, ¿eh? Para las pilums. Sí, sí. Vamos a aprofitar. Qué macas. Es el culo. Están manjando a dos, ¿eh? Sí, sí, sí. Buah. Al terciosa y mola, tío. Vale, preparad las pilums en la mano. Línea a mi izquierda. Línea a mi izquierda. A la izquierda. Formación. Cuidado que nos la tiren. Y ir lanzando poco a poco, ¿no? No os flipéis tampoco. Apuntad bien. Cuidado que nos den alguno. Y ir controlando. Vale. Alto, alto. No lancéis más. Pivotad hacia la derecha. Y lanzar pilums a esos. Pivotad, pivotad. Venga. Escudo arriba. Lanzar pilums. Puedo bien arriba, chicos. Si no tenéis escudo atrás. No tenéis pilums. Vale, pues vamos a avanzar. Avanzamos, avanzamos. Avanzamos. Que nos den el cabezón. Sí, apareció. Esta es la última. Para cargar mejor con las tocadas. Revienta. Venga, la CHC. Venga, venga. Avanzamos, cargamos, cargamos. Venga, Venga. Venga, Mroveza. Venga, Venga. Venga, Venga, ai cae. Joder, Otra vez, lo que te cae. Oeste, hay cae junto con él. Usted, A contin Ci de Play, sin מא y al grande. Venga, vale. Estamos aguantando, sé que aún hay gente luchando He quedado solísimo Y me mata el Fingus, tío, qué fácil Te fúcies a la otra puta banda del planeta, Alex Sí, andaba agafando sus javerines y las tiraba Sí, nos jugaba Sí, las javerines se basía LOL Hostia, no lo sabía, así voy a que aprofitarlo Vale, agafegus, caballería pesada Equites, legionis, todos miles Pulsé rápida en la última Miles y miles de años Me paro Taxi Me lo paro Tots caballería pesada Y esta vez, escuchas legionis Lo paro con una mano, lo paro que yo lo mi Lo paro con una mano, lo paro que yo lo mi He paro el pilo L'única buena roda sobre la primera, tío Sí Vale, eh... Nos he vinculado al resto, tío Respecte... Respecte... Respecte a... Respecte a la caballería Lo paro con una mano, lo paro con una mano Lo paro con una mano, lo paro con una mano Lo paro con una mano, lo paro con una mano ¿Tení una mascar a la cara, vosotros? ¿Tení una mascar a la cara, vosotros? Tú, René, a la mea dreta, a la mea dreta A la mea dreta Fet trusa, venga, Quique d'aquí Senyor, que posa't, posa't aquí Dora, el Sergi, vaya mascar a porta Sí, yo también, tío, no sé por qué Posa't, posa't Portem dos mascaras Poseu-vos, 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 quets, quets Forma una línea Vale Ara anirem al munt d'altura aquest I tornarem a fer a la mea dreta al munt d'altura, vale? Mira, a l'esquerra tenim una caballería aliada, eh Sí, sí, ho sé, ho sé A dreta, senyors, ara, venga, posa'm una línea aquí Que cosa, veis que... Si poso infantaria, però un caball, venga No cal un master Has de formar una línea amb ells, eh Sí, és tot línia, eh Pensemí Vale, apagueu-pareu Vale, igual, tío, carregueu Volia fer un maco, pero que us follis, tío Espero, espero que moriu, espero que moriu tots Y fresca, tío, también Como els veis temps de la caballería de las mineras Sí, esto se rompe muy fácil Tengo formación caballería en una carga masiva No, 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 quiet, 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 quiet Ya está Vale, venga, gaset, vámonos, vámonos René, René A la derecha, obre't, obre't, gaset Podemos hacer una carga por detrás Deixem que mori el nostre equip Vienen por la derecha, vienen por la derecha Ostia, mira, 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 gaset Venga, eh, com els veis temps Pel Sant Jordi Sant Jordi Un primer desmuntat On tens, gaset Aquí, aquí Vale, em tens localitzat, em tens localitzat Ara mateix no Ahora sí, sí, ya pek a tec A la agenda Ostia Ojo, gaset de esquena Vale Que lagazo, chaval Puto ping Uh, lo ha fet un chamber Que random Vale, gaset, gaset A la derecha A la derecha, a la derecha es nuestra Animo por ahí, animo por ahí Venga, desmuntat Venga, gaset, es nuestra Aparta, aparta Devis, debis A la derecha, no Un camell L'he donat, l'he donat Venga, venga, venga Eh, els que estiguin morts Puseu la cabana de la serie Jo, perquè és un nou Tio, no vull pillar el camell Seré el metge de la partida Ua, però no et posis enmig, tio Està sent blockter Toma L'estic farint, eh L'estic farint Quipre, quipre, quipre Quipre, quipre Y yo, le he matat Oh, deskaygo, deskaygo No, pero le he fet Le he matat Ah, guau Esta playa Demacia va ni un presió Tornado a pala de la cancha No, va a ser Bueno, os mancharé Quedado, jugártela, tio Pues sí, ya ves No, 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 no Estás tu solo, eh Eres el ultimo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Puch! 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 ¡Pucha vida tío! A 13 de 4 a 10 y a 10 y a 10 Vaya para ti te lo ha entregado tío ¡Ya ves! ¡Yo le matara a Zinc! WTF ¡Pues haces algo increíble! ¡Pujarotas! ¡Pujarいた �en! ¡Pujarita a